Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Full Mojo Rampage He jugado una partidilla más entre el anterior gameplay y este Simplemente subido de nivel Y bueno, puedes seleccionar un alfiler más ¿Puedo seleccionar dos alfileres? Oh, pues eso, mira, eso no lo sabía Ah, porque claro, subido de nivel y supongo que puedo usar más de uno Pues eso, he jugado simplemente un gameplay más Me han matado y nada, no llegué ni a matar ningún siquiera Solo digo eso Pero bueno, he jugado, sí ¿Y subido de nivel? Sí ¿Mate a un enemigo? Sí ¿Hice algo más? Soy humildad Así que nada, para adelante Ya tenemos dos alfileres Eso mola, tenemos bastante vida más En el nivel que subí elegí Me cago en la ls Elegí más daño Ya sabéis que yo soy así de Me cago en la ls, piquita Madre mía, es que Es que eres el chouse, macho Es que empiezas ya Cagándola Con cuidadito Voy a coger todas las moneditas Que harán falta Por si encontramos alguna tiendecita O Un mollo A ver Cura más 10% Pues me va a hacer falta Porque soy el pupas, macho Ahí A ver ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! Me cago en la virgen sala Picas, picas Picas, picas Eh, que eso me mata Que eso ya sabemos que nos mata Una vez, sí Pero ya dos Ya dos, no Crítico y de Y de una cosa Que no sé lo que es Picas de crítico Y de misil Oh, guay Me quiero ahora curarme Básicamente Con curarme me conformo Tenemos un poco más de equipo Por el Báculo ese de Del cerebro No por otra cosa A ver Se me está atravesando este juego La verdad es que se me está atravesando Yo creía que en un par de episodios Iba a conseguir Iba a conseguir matar Aunque sea mandinco Pero no Bueno, no está mal No está mal No nos podemos quejar Porque tan mal no está Que tampoco es que seamos Oh, esto ¡Eh, eh! Que me muero con el veneno ese Brilletes de brilletes Somete un enemigo Que luchará a tu lado Por un tiempo Oh, pues Vamos a probarlo Total, es multiuso Así que Vamos a coger a A este Que creo que cura Tú eres mi Me cago en los muertos Pero tú ¿Cómo vas a ser conmigo Si vas matado? Esto no funciona Este juego este está roto Está roto Oficialmente Y confirmamos A día de hoy Este juego se ha roto A ver Reintentamos Reintentamos Porque esto ha sido muy corto Va a ser un vídeo de dos minutos Es demasiado tirársela del partner aquí Aunque sea la que yo me forro con esto Pero bueno Me cago en Dios Me ha reventado la vida Cierra todos los puertales Mira, estas son Estas son más sencillitas Estas son papicas Estas son papicas Vamos Las facilitas Papicas Que es retrasado A ver La verdad es que estas sí Estas sí que son fáciles Pero no me gustan No me gustan tanto Me gustan más las mazmorras Aunque me maten No sé Creo que tiene ahí el flow Esto lo cojo por aquí Eh Joder Me ha dado Me ha dado Y como veis El La 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 otra Podría decir La guba El alfiler De De la calavera No sé Yo en un room Que le di a reintentar Y dije que lo llevamos perdido Pues no Pues no se pierde Lo que sí creo que se pierde Es la experiencia Pero Los ítems No sé No me ha caído mucho el caso Porque todavía es como este Lo estoy descubriendo con vosotros Básicamente Así que no soy un entendidor En la materia Aquí tiene pinta de haber un cofre Puede haber un cofre Pues en el room anterior Que no grabé Porque Bueno Empecé a grabarlo Pero intenté hacer una grabación En 1080 Y Coño Que bueno eso Y Lo configure mal Lo configure mal Cuando me di cuenta Estaba grabando bien Pero Había un caso Que se vea oscuro Porque soy así De retrasadillo A ver esto que me da Debo crear un nuevo alfiler Oh Mira ya tenemos ese alfiler nuevo Que eso parece que es Un lanzadar Dos de estos Oh esto Esto está chetísimo Y eso Y bueno pues Me salió en el room ese Bastantes Mejoras Chetísimas Me salió En una habitación Un sombrero Que no era muy bueno Pero creo que me Aumentaba el daño crítico Una cosa No sé Algo hacía Después se puede mirar Y Y un anillo Que ese anillo fue la magia Que hacía que cuando estaba parado Me aumentaba el daño Básicamente Si hacía 30 o 38 A los demás Pues les hacía A 74 A ver Me cogía el daño Y me lo duplicaba Ahí de una manera Sobradísima Y con eso Empecé a matarlos A matarlos A matarlos Y ¿Para qué estoy aquí? Sí Bueno En fin Aquí creo que puedo entrar Luego también Creo que se abre Y bueno Fue un room bastante bueno Llegué bastante rápido A A matar un enemigo Que se hacía por ahí Se hacía Pesadilla Y Lo maté dos veces Porque me ha sacado dos veces Pero luego En la segunda Me mató O sea Lo maté una vez Y la segunda vez Que me lo encontré Estaba muerto ya Porque estaba muerto Pero me dio algo No sé el que me dio Pero me dio y me mató Vemos que un montón Me cagé en Dios Tres o cuatro veces Y luego me di cuenta De que la mitad Del gameplay Estaba en negro Así que dije Pues me cago en Dios Otra vez Y nada Esto me lo llevo Vamos a explorar Mapilla Creo que por aquí Habrá algo No habrá mucho más Pero habrá algo Si sé algo Es un cofre Con un objeto Poderoso Pues me vale Uy 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 Pues aquí no es La gente Tengo ganas de jugar Cooperativo En este juego Porque te he visto De ser muy entretenido A ver si algún coleguilla Que tenga por ahí Se lo pilla Y le doy caña Porque mola Me lo he pasado Joder macho Mira Mira Es que picas Madre mía Es que he dicho No voy a entrar Y voy a explorar Esa parte Pero no Tengo ese retraso A ver Esto es Un Un altar A ver que nos ofrece Y es la serpiente A ver La serpiente nos da otra vez Esa objeto guay Tengo algo para ti Este muleto es para ti Dame Dame Uy El muleto te dan bala otra vez 10% de cura Por cada muerte Hemos uno daño deshizo Bueno No está mal Y aquí la tienda Tengo dinerito Si Tengo dinerito A ver que hay aquí En la tienda Esta es la bola Deja Teletrita Más crítico Pruidad de misil Más crítico Creo que lo mismo No me llevo nada Creo que lo mismo Las balas duran más Voy a hacer un combo Aquí mortal Con este y este Me pillo esto Las balas duran más Pero Ah bueno Será Será su Su pasiva Digamos Y es que no sé Si llevarme esto Prefiero llevarme una poción Ya hay mierda A ver Mazmorra Nivel 3 Empezamos facilito A ver Me pica un poco la nariz Oh coño Solo que eso es acercarlo Que no Que picas Que te mueres más O que no puedes entrar En los círculos A ver si aprendes ya Ah mira Aquí hay una tienda Esta tienda Solamente hay cosillas Más guay Cadence de ataque Eso mola Poción no Y esto no Pero la cadencia de ataque Más lo otro Me lo llevo Ah ¿Esto qué es? Ah Que me lo pongo aquí Bueno pero La puedo ir cambiando Así que Así que Me vale Me vale A ver Ah pero Hostia Esto lanza aquí Unos pétalazos Que te cagas Guay 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 Pues me lo Me lo dejo ahí guardado Por si acaso Porque eso te permite Hacer daño en área Pongo este de mientras Y lo voy cambiando Ah pues está guay Tenemos ahí Un alfiler Al final voy a acabar Cogiendo un posit Y poniendo Alfiler 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 Hasta que me lo aprenda Como en el colegio Vamos Aquí estaba Aquí estaba El El traidor El enemigo Traidor Que lo convertimos A Al picanismo Y Y nos traicionó Y nos mató El cerdillo Oh el imán Guay Este imán Lo que hace Eh Eh Gitano Este imán Lo que hace Es empujar A los enemigos Por ejemplo Vale Este no lo ha empujado Porque Que me ha dado A ver que me ha dado Ese no lo ha empujado Porque estaba ahí En medio Los huesos Y esto que hace Su2 Más sentido Pues te vas A ir Tú Al garete La salud Es la salud La salud Es lo primero Ya lo dicen Todos Y desbloqueo El oro El buscador De oro Bien A ver Eh Por aquí Por aquí Esto es easy Esto es easy Más oro Ah Aquí no me ha dado nada Vámonos Que nos vamos Me he acercado Demasiado yo A eso Y yo creí Que me iba a morir Pero no Ahí ¿Cuánto hago daño Con esto? Bastante Este cuidadito Con pegarnos tanto Menos mal Que tiene el imán Ese Bueno El imán ese Menos mal Que va cogiendo Las cosas Desde alejito Porque si no Te digo a ti Que me hubiera muerto Ya más de una vez Oh Esto me recupera Toda la vida Intuyo ¿No? Intuyo eso A ver No Pero Pero eh Dame A ver Si te tiro aquí Este palo No Digo mira Si se lo tiro Lo mejor me da Entonces tú ¿Qué haces? No me hace más nada ¿No? Oh ¿Qué? Espérate Yo esto no lo entiendo Está absorbiendo mi vida O algo Y me está dando cosas O Más arcana Las barras Dos barras arcana De estas Más cosas No entiendo una mierda No entiendo una mierda Pero algo está pasando Porque nada más Que estoy haciendo aquí Dando vuelta A ver Esta me la quito Esta Ah no Vale Me la ha mejorado Probabilidad de bloquear 10% Esto mola Y Puedo usar Una de estas Llevarme otra Y bueno Voy a ir así Es que en verdad Si me puedo coger Algo de Nah Voy a ir así Pues no sé Se ha empezado ya A darme cosas así De gratis Yo lo agradezco ¿Por qué nos vamos a engañar? He prefiero ponerme este Porque es lo que más útil Que Que el otro Vamos El otro lo veo muy simple No le veo con ninguna Cualidad especial Simplemente son Buenas tendrías De estas rodillas Bueno ¿Por qué lo dices? ¿Esto qué pasa? Ahora Vale Bonito Ahora toma por culo Está así Por lo que hay aquí Me he caído a ese Va a ser todo Atrameada Pero vamos Atrameada foránea Creía que iba a haber Algo hipoderoso Y no Ah mira Es que sí Pues muy easy Esto ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver Dispara un puniente rayo Hasta tu posición Lo voy a usar No me deja Es el mero equipo Vale Estoy usando ahí algo Haciendo cosas raras Dispara un puniente rayo Hasta tu posición No lo entiendo mucho Pero A ver Daño y velocidad Me lo llevo conmigo Espérate Pero sal de ahí Cojones Vamos a probarlo Por aquí Antes de irnos Por ningún lado Ven conmigo Hermano calavero Creo que eso Hace daño Espérate Madre mía Ahora para allá Coño Creo que eso me sigue Siempre A ver Voy a ser una poción Creo que es una poción De por aquí No Ahora Aquí había pociones Creo recordar ¿No? Del pozo Ese Extraño Pero aquí También se puede seguir Un poco A ver Pero antes Va por la poción Bueno Después vamos A la vuelta Esta calavera Siendo muy rara Coño A ver Quiero ver Que hace la calavera Intenta atravesar Un enemigo Con el rayo ese A ver Si Hace daño Las sospechas Han sido Disueltas Lo que se interponga Entre el rayo Y la calavera Pues daña Y eso Pues mola Mola Un minutito más A favor de este Magnífico juego A ver ¿Me sigue ahora? ¿Calavera o se ha quedado Ahí ya para siempre? Creo que se queda pillada Creo que vamos a tener Que ir a por ella Porque ahí Solo no la vamos a dejar Vamos Esa calavera Tiene que venir conmigo Hasta Hasta el final del juego Hasta que me lo pase Tres o cuatro veces Venga a ver No eres tú Muy amiga de Hacer cosas Venga Muévete Anda Muévete Perraca Ahí Hay que tener cuidado Porque es que Se te atraviesa En una esquina Y Vamos Que de ahí No la saco yo Que ya A ver Ven para aquí Ahora por aquí Ahí 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 Ya lleva el flow Lleva el flow Vamos a irnos Ya de aquí Como tenga que ir Hasta el final Con la calavera Esta También puedo morir Ahí Esto me lo llevo Por si lo vendo Quien sabe Ahí Es la Arminda Hermano La Arminda Del bronze Aquí vamos a venderlo El Lojeto ese Mira la calavera Me sigue Es una calavera Dócil Y por aquí Varas de Danbara Ah pues tengo Todo danbara También Dispara proyectiles Que atraviesan Todo y ralentizan A los enemigos Eh Podrosa vara Que dispara Proyectiles Que rebotan Las varas Duran más Y probabilidad De crítico Más 10% Y las varas Duran más Y daño Más 8 Pues estoy en esta Estoy en esta Porque Dispara proyectiles Que rebotan Y explotan Impactar Creo Que Mira Esta la voy a vender Esta la vendo Y voy a comprar Esta Y esta Porque ahora viene Mandingo Y ahí viene Mandingo Y creo que voy a empezar Con Mandingo Con el A ver, esta atraviesa No, esta empieza a rebotar ahí como una descocia Y puedo empezar A meterlo hasta esta al mandingo De esta, con esta Que hace más daño Joder, mandingo, ya empezamos, coño Y eso que le quito más Al mandingo no le afectan los de estos No le afectan nada, vamos Pero lo bueno es que lo estoy quemando Este también me quema a mí Con los volardos que me mete Madre mía Madre mía, es que no, es que no puede ser Le cambio a esta vara Que rebote todo ahí Si es por rebotar Madre mía, madre mía que ahora me tira doble Madre mía que ahora me tira doble Me ha matado Se me atraviesa el mandingo, eh Se me está atravesando el mandingo bastante Pero bueno Estamos ahí, chavales No se puede hacer todo de repente Vamos a salirnos Y espero que en el siguiente vídeo Hagamos algo un poco más productivo No se ve de nivel ni nada, ¿no? No Pues nada, en el siguiente vídeo nos vemos Hasta luego, bitches